Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Sol Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado la última vez Que hemos llegado a la aldea Tapu y ahora tenemos pues que seguir, ¿no? Vamos a ver que tal, porque, bueno Parece que se empieza a poner interesante, ¿no? A ver si vuelve a salir el tema de los ultraentes, que la verdad es que le tengo ganas Tengo esa curiosidad intrínseca Ah, habían venido los del Team Skull y habían secuestrado a un Pokémon, así que... Bueno, ahora tengo que pelear aquí con la peña Ahí detrás hay un objeto ¿Alola? Tú me dirás Un Sandrio, puta Lola Vamos a ver Vamos a hacerle esto Bueno, le hago daño por 4 ahora que lo pienso Es hielo a cero O a cero hielo, no me acuerdo el orden Me da igual Por el daño se lo hace igual, o sea Tengo un Marowak Para este vamos a cambiar La Primarina Uy, uy Vamos a hacer área burbuja Hostia, tengo las animaciones desactivadas Hombre, no te voy a decir yo Que así la serie no es mucho más rápida, pero... Cojones Hay que... Hay que quitárselo O sea, hay que ponérselas Esto es por el directo de captura de Shiny Ya sabéis Protocolos A ver, Pokémon de la ruta ¿Qué será? Un Pelipper Ah, por lo visto La habilidad oculta ahora de Pelipper es... Llobizna Me quedé lo... Míralo Me quedé loquísimo, tío Llobizna Un Pelipper con Llobizna Está curioso, eh Está muy curioso Que Pelipper O sea, tenga Llobizna Y por lo visto Torqual tiene sequía Me parece muy curioso Que los dos Pokémon que lo tengan Sea... Sea de joven A ver No, no, no Esto es el objeto Vamos a cambiarla por... Por Shift Venga Que es el que menos nivel tiene de... Quitando a Rocky Rocky al final Es que la evolución no me gusta Y... Y el Pokémon de por sí Igual se empieza a quedar corto Entonces... Quiero optar porque La cámara está... Un poquito ahí Quiero optar por... ¿Qué? Quiero optar por... Por cambiarlo, ¿no? Oh, ese no es de... Ese tío no es de blanco y negro O de XI Ese hombre del kimono Dicen que es un entrenador Muy famoso De la región de Teselia Sí Es del alto mando Este pavo Lo veo y no lo creo ¿Acaso será hoy un día especial? Alguien ha dado... Con sus huesos En tan lóbrego lugar Van a temeridad O simple desdicha ¿Quieres escritor? ¿O qué importa? Aza se llama este tío Nunca me acuerdo de su nombre A decir verdad ¿Qué importa? A decir verdad Pues el resultado es ineludible Un combate contra mí Pero antes de lanzar la moneda al aire Dime cara o cruz Cara La cara de mi personaje Tío Increíble ¿Cómo has logrado adivinarlo? En este momento Desprendes una luz deslumbrante La victoria te pertenece Y como premio Te revelaré con gusto Información que precias Para encontrar a Sharpido Su potencia es arrolladora Recuérdalo cuando surques las aguas No habrá obstáculo para ti Anda ¿En serio? ¿Ya? ¿Tan fácil? Superfluo o no Me tomaré la libertad De darte un consejo Cuando montes en Álomos de Sharpido Podrás valerte De su propulsión Para pulverizar Hasta la roca más dura Que te bloquee el camino Para ello Únicamente debes Pulsar el botón B Y una debida advertencia Aún a riesgo De entrometerme En tus asuntos ajenos Cuando hayas atravesado Ruta 16 Llegarás a un pueblo Conocido como Pueblo Co Po Que diga El de los Teletavis De él han hecho su morada Los miembros del Team Skull Así que Tal vez no sea juicioso Acercarse Bueno Tal vez te metes En tus putos problemas ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Qué me has dicho Rotom? ¿Que no te he leído? Da mucho Yuyu Pero no queda otro Que ir a echar un vistazo Y tanto que vamos a ir A echar un vistazo Vale Tenemos un problema Ya están con los petarditos Ya Hola, hola Como la no Estaba mucho más rápido Pum Este es Tauros en el agua Eh, pero hay Pokémon salvajes Ah, este es de Este Pokémon nunca me acuerdo ¿Este es de cuarta o de quinta? Vale, vamos a hacer una cosa Porque no tengo ganas Que me salga un Pokémon Tío, llevo toda la serie Echando repelentes, tío Porque quiero terminarme El juego rápido También te digo O sea, obviamente Quiero explorarlo A mi puta bola, ¿no? Pero O sea A mi rollo, ¿no? Sin prisas Tío, es como mola, ¿no? El Sarpido Hostias Mi pasote, ¿no? Está todo crazy El Sarpido, a ver Mira qué mona Hola Me he asustado ¿Qué ha dicho? No sé qué Mimético puede que haya dicho Son muy monas Trenadora, Wai, Zoe Culpix Alola Culpix de Alola Mira, yo tengo un Lecanroxane Es más raro que tu Culpix Bueno, Rocaveloz Parece que los Pokémon Empiezan a ser ya A nivel 30 y pico Está bien Tampoco quiero llevarle Tanta ventaja al juego, ¿vale? Hunter, ¿eh? Bueno, que yo sepa Se mordisco, ¿no? O triturar, era No me acuerdo No sé que uno de mis Pokémon Sabe triturar Este A la saca Hacemos avalancha Es lo que más daño tenemos ahora Avalancha Y mira, ¿eh? Que no lo vencemos ¡Ah, retrocediste! Rocaveloz Nivel 41 Porque da Da bastante experiencia Ataque más 4, ¿eh? Ojo Sí, porque vamos a seguir Surcando al mar ¡Oh, el tío cruel! Hostia, estaría muy OP Que lo pueda aprender Lycanroc, ¿eh? Pero estaría súper OP, vamos No puede nadie No tengo a nadie Con ataques eléctricos, tío Es una mierda Es una mierda A saber que Pokémon saldrán ahí, ¿eh? Ah, vale Ahora directamente lo hace con sentido Bien Ese quería luchar conmigo Pero yo no quiero luchar con él Eh, ahí hay algo Trozo de estrella Dios mío Va Flechado, vamos Como mola, tío Me encanta el manejo de este bicho Espera, tío Espera, espera, espera Sí, sí, sí Vamos a entrar aquí Es como una playita privada, ¿no? A ver Buceo ball Hostia Es doble, ¿eh? Pyukumoku Pyukumoku Mira, perfecto Bueno, no tan perfecto porque aclimatación, mira, vamos a hacer una cosa, triturar al slow bro, y tú, patada tropical al goldak. No lo ha vencido, pero tú sí te vas a ir a la puta, o sea, te lo digo yo. Que me base tú, pringao. Tengo ya ganas de darle al competitivo, tío. El problema es que no le puedo darle al competitivo hasta que no me lo pase. Y eso es una putada más grande de la que creéis, porque estoy obligado a que si no grabo, no juego. Es muy hardcore. Es verdad, ahora los Pokémon en el PC tienen utilidad. ¿Tú qué quieres? Si te aburro si Sarpido se chocaran de frente, ¿quién crees que sería mejor parado? Hostia, es complicado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, espera. ¿Qué? Espera, ¿cómo? Pues esas rocas no se rompen, ¿no? ¡Hostia! Míralos. Te estaba esperando, quiero explicarte cómo funciona el dispositivo regenerador. Así es si nada, va siempre al grano. Pero antes, déjame comprobar los elementos que has logrado reunir. Veo que entre núcleos y células tienes más de 10 elementos. Bueno, te explico cómo funciona. El dispositivo regenerador es un aparato diseñado expresamente para Zygarde. Esta máquina permite llevar a cabo tanto su síntesis como su disgregación. Cuando hablamos de síntesis nos referimos a construirlo, simple y llanamente, lol. Venga, Dexio, sigue tú con la explicación. Hay que ver cómo eres, Sina. Verás, hay dos patrones de síntesis posible. El primero consiste en combinar un Zygarde que ya tengas con las células adicionales. El segundo implica la creación de un Zygarde totalmente nuevo a partir de células. Aquí como el que tiene un perro, ¿sabes? Ahora te explicaré en qué consiste la disgregación. Se refiere literalmente a desmontar a Zygarde, es decir, devolverlo a su estado celular. Tras la disgregación, las células vuelven al arca de Zygarde. Para que te hagas una idea general del tema, según la investigación del profesor que nos ha enviado a Lola, Zygarde se compone un total de 100 elementos entre núcleos y células. La forma de Zygarde cambiará dependiendo del número de células y núcleos que se reúnan. Zygarde aparecía en Kalos cuando el ecosistema se encontraba en peligro. Tal vez su presencia aquí presagie algún tipo de calamidad en la Lola. El único modo de cercionarse es reunir todas las células y núcleos. Y bueno, eso es todo. Ahora debemos marcharnos, bombollas. ¿No me dais a Zygarde, hijos de puta? ¿Qué quieres hacer? Ah, ¿en serio? Sintetizar. Sintetizar. ¿Tengo a Heigard? Abate sus propios enemigos por sus afiliados colmillos. Esta forma es inestable, por lo que termina deshaciéndose transcurriendo un tiempo. No, porque me gusta su nombre. ¿Verdatos? Me ha tocado una naturaleza un poco mala. Coño, añadirlo a mi equipo, claro. Adiós, Rocky. Fue un placer. Vale, quiero ver una cosa. A ver, quiero ver una cosa, ¿eh? Porque si esto es así... Ataque especial, vale, vale, perfecto. Vale, le sube el ataque especial y le baja la defensa. Si esto es así, quiero hacer una cosa. Disgregar. O sea, ¿me puedo hacer unos cuantos Heigard? ¿En serio? Sintetizar. Crear de cero. ¿Qué pro, no? Hostias, qué bueno. O sea, si no me gusta el Heigard, lo rehago. ¿No? Es como un Heigard nuevo. Hostias, qué bueno. A ver, le subí al ataque especial y le baja la defensa. Hostias, que si es así, luego vengo y me hago el Heigard con la naturaleza bien, ¿sabes? Míralo, ahora tiene una naturaleza neutra. Perfecto. ¿Tímida? Ah, tímida era neutra. Hostia, qué de puta madre, ¿no? Es la polla esto. O sea, literalmente lo desintegro. Qué guay. Lo siento, Sif. Pero ahora vamos a dejar a Heigard del primero. Qué guay, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Aquí hay tres Pokémon. Yo quiero mi Bryxen, tío. Quiero una Bryxen en el equipo y ponerle la Evilith. Que al final no la han nerfeado, ¿eh? Eso era todo broma. A ver. Spin, spin. A ver, tú qué quieres. Está claro como los dibujos de mi espinda no hay ninguno. Vale, sí. ¿Y tú? Vale, muy bien, tío. Ah, vale, puedo entrar por aquí. Perfecto. Dijera X. Bien, bien, bien. Esa MT me gusta. Aunque ahora teniendo chupavidas. De puta madre, ¿no? Hostia, no sabía nada, ¿eh? Del Saigard. ¿Tú quieres pelear? Vamos a usar a Saigard contra ti. ¿Podrías ayudarme en mis investigaciones? Claro. Claro, y según más células vayas pillando, ¿no? Lo vas convirtiendo en el 50%. Y ya con el 100% lo flipas. Que está rotísimo ese puto bicho. Uf, la batería. La batería. De batería, de batería. Ay, 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 ay. Rompeaura. He invertido todas las auras. Mola eso. Esa habilidad, en realidad. Quiero decir. ¿Sirve para algo más que romper las auras de... De... De este... De libertad y sernes? Es decir. Pues, por ejemplo, eh... Bucle aire de Rayquaza. Tiene su utilidad dentro que cabe. Porque lo que hace es anular el clima. Entonces, ¿quieres que no? Digo, el Rayquaza normal, eh. No el... No la Mega. Espérate, que he puesto mal el carro. Vale. Pues tengo el Zygar, tío. Qué guay. Vale. Vamos a hacerle fuerza telúrica. Este era el que... Tijera de X. Soy tipo dragón, hijo de... Espera. Qué fuerza tiene esto. 90. ¿Y esto? Tiene atadura, lol. Me va a matar. Loco. No es muy fuerte. Ahora un crítico. Lo podías haber dado antes, macho. Mira, aquí podría hacer estragos. ¿De alola? Sí. Este es siniestro también. Este bicho va a aguantar, eh. Lo del Zygar me ha venido bien, porque... Coño. Mientras grabo y tal... Digo, ahora no quiero... Ahora no quiero apagar la consola y dejar de grabar. Intentar que me salga el Zygar con la naturaleza que yo quiero. Pero coño, sí, sí. Vale, vamos a tener que cambiar, porque este mug mete unas hostias que lo flipas. No, no, no. Soy tipo hada, malafaca. Pero tú eres tipo veneno. ¡Oh, no! ¿Qué es tipo siniestro? ¿Qué es tipo siniestro, idiota? Ay, qué tonto soy. Vale, vamos a hacer una cosa. Seas todo tipo siniestro y veneno que quieras, pero esto no lo vas a aguantar. Creo, vamos. Intuyo. Todavía no sé si el poder Z y el... Uh, que se ha caído. Hostia, reloj. Todavía no sé si el poder Z y... Joder. Coño. Si el poder Z y la mega evolución se pueden usar en un mismo combate. Pokémon, yo creo que es obvio que no, no. Tiene que tener equipada la mega piedra. Pero a lo mejor en el combate puedes usar una mega. Y aparte también puedes usar el movimiento Z. Obviamente no los dos. Pues si no ya sería muy roto, muy OP, ¿no? Vamos a dejar el repelente. A ver. Y este bicho, qué mono. La habilidad de enseñamiento de Marani y Doxapex hace que siempre se asisten golpes críticos a rivales envenenados. Hostias. Qué OP, ¿no? El cristal Z, zarala. Vale. Vale. ¿Qué más me vendes? Nervisfera, mierda. A lo mejor... Ah, ¿me vendes las cosas más baratas? Puede ser. No sé. La verdad es que me la pena. No venía... A comprar pociones. Vengo a curarme. Oye, pues está de puta madre poder tener a Zaygarde, ¿eh? Un legendario y en medio del juego, tío. No es muy fuerte, la verdad. He visto que no... Que no destaca demasiado. A ver. De ataque tiene 74. Hasta que está rota. Mira. Esta tiene PS al máximo. Este tiene ataque al máximo. Este todavía... Bueno, sí. Este tiene ataque al máximo. Y el azul es que está completo, imagino. PS. Esto debe ser por las... Estos que he hecho. Las cadenas que he hecho. Vale. Sí, el amarillo es porque todavía no está al máximo. Entonces... Lo amarillito de esos son... Inicialmente, ¿no? Vale. No sé. En fin. Ya miraré mejor eso. Así que nada, gente. Nos vamos a dejar por aquí que ya hemos avanzado bastante. Oh, espera, 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 espera. ¿Tú qué quieres? Oye, tú eres entrenador, ¿eh? Vale. Mimikyu. Ah, vale. No tengo a Mimikyu. ¿Y tú? ¿Y tú? Me enseñan cosas de habilidades. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta y compartidlo. Recordad que podéis responder la pregunta del layout. Y suscribíos si no lo estabais. Y nada, gente. Eso es todo por ahora. Un saludo y hasta la próxima. Sí.